¡Ahora sí, fiesta! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba con el fútbol! Yo me voy a cero y comienzo desde el mundo Yo me acabas de otra, soy luchador Yo no fumo, no fumo, ya, porque no me da la gana De tu bollo me voy, la que te va con la tapa Ya ese ataque, voy a dar semata De tener una botella como el cuello de una fanta Yo te olvides con los rata Yo vine en el corazón, eres el hombre con la lata A cuatro patas, tantas palabras Me preguntan por España y no llevo más tu palabra Tú hablas del rey, yo hablo de España Yo te digo siempre que España tiene gallas Ha venido el frío y para repararse paña Tanta mierda de cañillos cuando se mata ¡Vámonos arriba con el suelo! ¡Vámonos arriba con el suelo! La felicidad se la cae desde el cielo Con la esperanza de que he caído a caer Esto va a matar y es que se me da mi interés Enciende, ve, que se hace recién alma La tiene bien guardada No existe un don, inculca la religión Que piña el ciudadano, vieja más rengo Soy tu parroco, barrerá, guerra Y ahora está en tu barra, espera Soy tu parroco, barrerá, guerra No suele ser, eres tú el que da buena Y soy tu parroco, barrerá, guerra Tú hablas del rey, yo hablo de la antena Y soy tu parroco, barrerá, guerra